Música Amigos, esto es Tarija, una región del país boliviano También es una ciudad del país de Bolivia Queda al sur, al sur, al sur de Bolivia Fue fundado en el año de 1574 Y tiene una altitud de 1834 metros sobre el nivel del mar Y eso hace que tenga un clima semiárido, templado y cálido Su población, según el censo del año 2012 Es de 247 mil habitantes Entonces, Tarija es una ciudad extensa Ahí vemos que estamos cruzando un puente Un puente Y estamos entrando a una avenida con dos carriles O con dos pistas Ahí vemos camionetas Y si tiene vegetación, ¿ah? Una vegetación nada despreciable Ahí vemos casas de dos niveles Ahí vemos un camion Que en unas En un par de horas Tarija ya está entrando a la selva A la selva Ahorita Tarija se encuentra en una zona más o menos de calvo de sierra Algo así Pero dos horitas más Ya está una jungla, una selva Ya una vegetación Una vegetación frondosa Ahí está un micro Y miren el semáforo Vean cómo es un semáforo en Tarija Cómo es la estructura del semáforo Rojo ahí Y una casa ahí con su balcón Ya, ya, a ver, a ver Miren los árboles ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Vean dónde estoy Ahí dice Terminal Tarija Terminal terrestre Tarija dice Me encuentro en Tarija Una ciudad que queda al sur Al sur Y al sur De Bolivia A unos cuantos kilómetros Con la frontera con Argentina La Argentina Tierra de Leonel Messi Tierra de Maradona De Maradona Tierra de Sudestereo Esa banda legendaria Entonces vamos a recorrer Amigazo Llegamos a las letras A las letras de Tarija Acá las letras Vamos a verlo más detalladamente Mientras ustedes vean ahí En los exteriores Del terminal De buses de Tarija Vean ahí Vean Ustedes Vean ese paisaje Entonces vamos a ello Ahí está Mira, ahí está la T La A La R La I La J La A Y un corazón Hacia Tarija Que tiene amor al pueblo de Tarija Y ahí Ahí donde está Ese Mira, ahí están los colectivos Esos colectivos van a la frontera con Argentina Unos Algunos Unos colectivos van para Para Yacuiba Otros van para Bermejo Otros van para Villazón Esas son las tres localidades fronterizas Con Argentina El tiempo De viaje Unas aproximadamente De cuatro a cinco horas Más o menos del viaje Mira Ahí está la antena También Vean las antenas Vean el clima Cómo está Ahí todo Hotel Vamos a ir un poco más allá Listo amigas Vamos a recorrer un poco La ciudad de Las exteriores Del terminal De De Tarija Ahí vamos a caminando Eso sí El cielo está nublado Ustedes lo pueden ver Ustedes mismos Pero no hace frío Nublado Pero no está haciendo frío Por eso estoy ahorita Con camisa solamente ¿Ves esto interesante? Pero así nublado Se lo veo Un poco triste También Pero no A ver Vamos a ver ¿Con qué nos encontramos? Mira Ahí hay unos kioscos Color crema Todos están cremas Eso es lo primero Llamativo Y singular Están cerrados Pero ¿Por qué estarían cerrados Los kioscos? Si soy día lunes Día laborable Qué raro Que esté cerrado Listo amigo Ahí están Esos kioscos Son varios 3, 4, 8 Casi 10 kioscos Y todos cerrados Y allá al fondo Hay una empresa Que dice Campero Materiales de construcción Ahí hay un autobús Que este autobús No va a la paz Va acá cerca A Cochabamba Dice Cochabamba Oruro Dice Ah Cochabamba Oruro Ustedes mismos Ah Vamos a cruzar Un micro Mira Un micro Ahí está Ahí hay otro micro Vamos a cruzar Ahí están llevando Los autobuses Mira Un negro Ahí está Llevan Un negro Vamos a ver Por ahí ¿Qué dice? Ahí está Cochabamba Oruro Dice Ahí está Hostal Mira Está en construcción Y este Tienda Alquiler Dice Alquiler Y este Ya acabó Su construcción Y aquí ¿Qué hay? Un escampado Grande Uuuu Un escampado Grande Ahí están Los micros Alvarado Gobernador Dice Amigos Vamos a dar La vuelta Porque para Esa dirección Ya casi No hay nada Digamos Vamos a dar Una vuelta A esta calle Ya Ahí se debe Prohibir Estacionar Ves Vamos Caminando Caminando Ahí están Los kioscos El Hostal Casa Cabada A ver A ver Que cosa Hay de acá Ojo A ver Allá Me venden comida Vamos a cruzar Ya Y vamos a entrar Al interior del terminal Para que ustedes Conozcan Ahí Como es un terminal De tarifa Y qué destinos Tienen ahí Todo el mundo Tendrá esa curiosidad ¿A qué destinos Van? Ahí se Se lo van a ver Ya Entonces vamos a entrar Mira Ahí está llegando Un autobús Entonces Nos vamos De frente Nos vamos De frente Vamos a ingresar Al terminal Terrestre Ahí también Esto se llama Línea Emperador Coche Coche Cama Coche Cama No es buscama Aquí le llaman Coche Cama Estos micros Que están ahí Son igualito A los chosicanos Que hay en Lima Perú Así Esos colores Y así La estructura De esos micros Un igualito Esa Interesante Chosicado Zona Vamos a Vamos a ingresar Al terminal Y vamos a conocer Un poco más Ahí están los colectivos Que van para La frontera Que ya he explicado Hay una planta Que se llama Álamo Ahí están las palmeras Y ahí está La estructura Exterior Del terminal Terrestre Ahí están las montañas Amigos Entonces ya estamos En el interior Del terminal De Tarija Acá salen Para Diferentes destinos Para Oruro Cochabamba Santa Cruz Para Azucre También Para Potosí También Para ¿Dónde más? Para Tarija No Para Para la frontera También Que es Bermejo Que es Yacuiva Y Villazón Así Amigo Mira Ahí está Yacuiva Dice Yacuiva Salidas Yacuiva Dice Tarija Verbiojo Dice Vamos a salir Por acá Vamos por acá Mira Ahí La Paz Dice La Paz Dice La Paz Dice Ahí Área Boletería Dice Churac 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 Samos Ahí Dice Sucre Sucre Ahí Dice Emperador Sucre Potosí Dice Ahí Dice Ahí Que más Dice Ahí Tiene Coletes Ahí Vende Souvenirs Recuerdos Ahí Vende Buscaba ¿Dónde más? Cochabamba Dice Santa Cruz Dice 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 Amigos Este terminal Tiene un segundo nivel Ahorita me encuentro en el primer nivel Entonces vamos a ir al segundo nivel Y vamos a conocer Cómo es el segundo nivel De este terminal Mira abajo hay un perro Qué miedo Dónde está No lo puedo ir Porque es un perro grande Estirado Qué miedo Vamos a subir Al segundo nivel Y vamos a ver Qué Nos encontramos Seguramente Habrá Platos de comida Algo así Ahí está Mira Mira Se sirve Se sirve Pan con Mortadela Picadillo Mermelada Pizza Comida Rápido Pizza Lomito Dice Mira ahí Ahí están los buses Y hay una sala grande Ahí están los niños Tau Juan Mira ahí están los buses No Aquí están los buses No Hasta donde ir Cuchabamba Dice ahí Ahí hay al frente También hay otros autobuses Varios Ah Ah no se si va acá ¿Con qué más me encuentro ahí? Ah, está grande, ¿ah? Farmacia Santa Rosa, dice ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Amiga, yo quiero un Seafruit. ¿Ese jugo quiero? ¿Cuál? ¿Ese jugo naranja? ¿Cuánto está de esa, amigo? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Está bien frío, ¿no? Está bien, sí, sí, gracias. Gracias, amigo. Amigos, con este recorrido acá del terminal, en sus interiores del terminal, me encuentro en el Zoom Oliver, concluyo el video de Tarija, luego se vienen videos ya de de Iacuiba, luego de Argentina, luego de El Salvador Maza, que es la la primera ciudad de Argentina. Entonces, espero que estos videos hayan sido de su completo, agrado, disfrúquen el video, conozcan un poco más de Tarija, vean ahí todo su estructura, y todo eso. Y me despido cordialmente de... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.